No, simplemente es un acto de alegría, como siempre yo he dicho. Porque nosotros los peloteros siempre cuando hacemos un contacto bueno y tratamos de ayudar a nuestro equipo, nosotros nos sentimos orgullosos y nos sentimos felices. Nunca yo he hecho un perreo en esta liga. Esos simplemente son lobatazos de orgullo, porque yo siento que yo ayudo al equipo y apoyo a mis fanaticadas que siempre están arriba de mí. Yo nunca le he faltado respeto a ningún equipo y nunca me he puesto malcriado con ninguno de ellos para que ellos quieran hacerme un daño a mí. Yo simplemente hago mi trabajo, como todo el mundo sabe, que yo juego la pelota a un nivel de orgullismo, a un nivel de mi energía que siempre está al 100%. Eso no significa que yo soy un pelotero que tenga que perrear a otro o cualquier mala infiltración que quiera, tú sabes, decirlo en otro equipo. Si ellos decidieron darme un pelotazo de maldad, si ellos pensaron que fue un backflip, como dicen, un perreo, bueno, ya ellos. Yo simplemente juego mi pelota normal, mi pelota duro, como siempre le he venido jugando. Yo he conectado los cuadrangulares que he conectado en esta liga, siempre lo he hecho. Para mí fue de maldad, fue de maldad porque ya me lo han hecho dos veces. Me lo han hecho dos veces. Si ellos creen que se sienten bien con eso, amén. Yo les dejo todo a Dios. Bueno, el gol fue un poco abajo de la rodilla, atrás en la pantorrilla. Los resultados médicos que me dieron ellos me han puesto hielo. Todavía no se sabe muy bien si podré jugar sí o no, pero yo trataré de poner de mi parte y trataré de estar ahí mañana con el equipo para poner la puerta a mi granito de arena, como siempre lo he aportado. Y trataré de seguir dándome de mantenimiento en lo que es en esa pelota. Cuando él me pegó la pelota, yo traté de reaccionar de manera tal vez que no podía hacerlo, pero yo estaba dolorido. Simplemente que la reacción mía era ya reclamarle por qué me la pegó. Y ya yo estaba dolorido. Traté de pararme, pero ya yo estaba dolorido. ¡Gracias!